Uno viene preparado, tú sabes lo fácil, tú sabes lo fácil de hacer CD Me quedaré esperando, llegaré a mi vida en tu vida Me quedaré sin mentira, para poderte decir que no hayas en mi vida Ya con un pozo de vidrio, con vida mirando, abando más de mis caricias Con atención no tengo a la ceja, ya ahora regresas a ti Me quedaré sin mentira, para poderte decir que no hayas en mi vida Con atención no tengo a la ceja, ya ahora regresas a ti Me quedaré sin mentira, para poderte decir que no hayas en mi vida Me quedaré sin mentira, para poderte decir que no hayas en mi vida Ya habito entonces del amor, ya olvidé, te deje de pensar Pues no tengo que beber, si conmigo pasa y también Mi madre es que contigo vamos aquí, me lo amo, y te daré Cuero lo que he dicho está el míno bíotas de tela, porque el único yo le amo aquí a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!